especial que se llama filosofía lo felicito y le hablo de usted por el respeto que me merece por su nivel académico muchas gracias igualmente un honor es correspondido igualmente un honor para mi también muy profesional muy buen nivel también excelente eso deberíamos de aprender todos los activistas a respetarnos y admirarnos unos a otros pero también no hay que pedirle peras al olmo ya que nosotros salimos de una secta donde el ego era lo principal que no el narcisismo, éramos narcisistas nos sentíamos los únicos y los únicos que sabíamos la biblia y no nos dábamos cuenta de nuestra burda ignorancia oye tú como superintendente me has de entender que cuando yo anduve de precursor, imagínate soltero que me gustaba leer los libros aquellos libros amarillos y verdes las naciones sabrán que yo soy Jehová y llegaba y hablaba mira me sentía el Brad Pitt sí, sí, es cierto sí, este pero aquí estamos aquí estamos con mucho gusto y pues listos Nery agradeciéndote Nery no profe este hace mucho que no que no este interactuamos pero ya sabes que es tu casa sabes que son personas que admiro mucho por el nivel de de este de exigencia que se tienen a la investigación nosotros ya estamos en vivo eh desde hace un rato estamos en vivo aquí nada preparado como este como presentación de la despertada y la atalaya no aquí vamos directo y para mí de verdad es un placer exponer exponer desde otra perspectiva de una perspectiva que de verdad hace que pienses que te gire la ardilla no solamente pues sí hablamos generalmente de lo emocional porque es lo principal lo hablábamos hace algunos días pero bueno en la orden del día que yo les mandé venga hablemos porque hay muchas cosas que tratar y entonces pues vamos a hablar de esto los testigos de Jehová tengo como ustedes conocen a dos personas que fueron testigos de Jehová pero si no los conocen y ustedes son testigos de Jehová y es la primera vez aquí les recuerdo por favor bueno ahorita que ellos también si quieren agregar si se me pasa algún dato Fernando Castañeda el profe o también Ramiro Espinosa su seudónimo con uno de los canales activos actualmente en México que muchos lo conocen como el profe y también lo conocen como Jaque Mate ya saben lo conocen como sea pero bueno siempre ha estado ahí a la vanguardia hablando de diferentes temas por otro lado también tengo a Roberto Ruiz Cerón un ex superintendente de circuito que bueno actualmente está viviendo en el centro del país y bueno sigue trabajando de alguna manera enseñando a las personas y también bueno él es quiropráctico y bueno soy licenciado en quiropráctica por los que por los que algunos estaban con lo despectivo hace un rato vi un comentario que decía bueno un quiropráctico y un maestro de escuela ya salieron los testigos pero bueno que nos van a contar ellos bueno dos personas con diferente perspectiva dos ex testigos y a pesar de que ustedes están conscientes de que tal vez no compartimos las mismas ideas religiosas o las vemos de diferente perspectiva hay una admiración así es que bueno bienvenido profe Ramiro este que le quiere decir a las personas hoy de que vamos a hablar bueno pues un saludo un saludo muy especial a todos aquellos testigos de Jehová que ven estos videos a los cuales se les agradece porque cada testigo de Jehová que ve un video de cualquier persona que presenta información en contra de su organización y que comenta es una victoria para nosotros para este movimiento que hace y expone el problema social que representan los testigos de Jehová para toda la comunidad para las personas pero esto se tiene que sustentar porque es muy fácil decir son un peligro pero susténtalo y es lo que vamos a analizar aquí claro muchas gracias y lo han sustentado siempre tienen la referencia como como Biblia RB8 nos vamos a la referencia de tal 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 o como publicación de los testigos de Jehová profe Roberto Ruiz los dos profes por eso dijimos hoy en el en el título del video bienvenido profe gracias muy amable pues saludos desde la ciudad de México y aquí dispuesto a platicar con el maravilloso auditorio con el profesor al que también admiro el profesor cuyo seudónimo es Ramiro Espinoza que así lo conocemos y contigo Nery y bueno pues vamos a iniciar con este tema porque está caliente caliente en virtud de las circunstancias para mí este tema bueno esta medida que acaban de anunciar para mí es el principio del fin de la organización de los testigos de Jehová o va a ser un fin lento paulatino pero para mí es el principio del fin es claudicar por completo exacto tal vez no nos toque ver el final completo pero el inicio ya está y vámonos con la orden del día y es que de alguna manera se pactó hablar de ciertos puntos que son los más importantes de acuerdo a lo que se ha investigado y vamos a hablar ahora de lo que todos los testigos están dejando de hacer nadie lee los hábitos de lectura dentro de los testigos de Jehová está haciendo cada vez menor qué opina de esto profe Ramiro bueno mira es algo muy interesante me gustaría aclarar algo en lo personal yo no soy profesor así me pusieron pero está bien este no soy profesor los profesores egresan de una normal superior que es un nivel muy padre muy alto el profesor el profeta entonces este pero bien si me gusta llamar así está bien maestro él es maestro maestro sí porque hay diferencia entre maestro y profesor que los dos son niveles que entra dentro de la educación dentro de todo esto pero el profesor es maravilloso yo no soy normalista pero bueno este el hábito de la lectura a ver pregúntele a cualquier testigo de Jehová joven que te busque el libro de sofonías de abdías o como se llaman de estos profetas menores Miqueas Nahum Abacuc sofonías y se van a dar cuenta pero que te lo busquen no en el celular entregale una biblia o una traducción del nuevo mundo perdón porque una cosa es la biblia y otra es la traducción del nuevo mundo entregale una traducción del nuevo mundo y dile que te busque esos libros no los conocen ahora la lectura era parte fundamental de los testigos de Jehová hace 20 30 40 años y aquí está el maestro que no me va a dejar mentir testigos de Jehová leían leíamos información leíamos las revistas leíamos los libros aprendíamos 30 40 textos caballitos de batalla y con eso les dábamos ja que mate a cualquier persona la lectura era vital era fundamental aquí el libro toda escritura es inspirada de Dios era un color azul marino no sé si lo recuerdas maestro sí claro que sí que se estudiaba los miércoles entre semana para mí ese es el mejor libro que ha publicado los testigos de Jehová así es porque era es toda la historia bíblica bien sintetizada en un libro hermoso yo si tú lees algún libro de los testigos te invito a que leas ese porque es pura historia gracias a ese libro que se estudiaba todas las reuniones de entre semana con eso se abría la reunión del ministerio y era un libro genial leíamos hoy los testigos de Jehová han dejado de leer han dejado de leer y te voy a dar un detalle porque van a dejar de reportar las revistas que publican porque los testigos de Jehová tienen la revista con el récord Guinness de mayor impresión en el mundo ninguna revista igual a la atalaya y eso sí lo puedo sustentar pero también esa revista tiene el libro Guinness el récord Guinness de ser la revista más publicada en el mundo y la menos leída la revista que menos lee la que más está embodegada en las casas de las personas y la que más ha cambiado sus doctrinas y entonces al dejar de leer un testigo de Jehová queda en blanco hoy hacen uso de esto de la tecnología y no es lo mismo leer de la página impresa donde el cerebro está descansando a leer de esto el proceso acá en el cerebro no es lo mismo entonces de que dejaron de leer sí dejaron de leer cosa que testigos de Jehová de hace 30 años vaya que sí lo hacían por supuesto lo tenían pero mira todos los días ¿cómo obré Roberto Ruiz? sí los hábitos de lectura han cambiado mucho con el surgimiento de las redes sociales como dice el maestro Ramiro Castañeda bueno Castañeda si eres Castañeda ¿verdad maestro? sí a tus órdenes Castañeda ya los dispositivos las redes sociales TikTok bueno cualquier red social hace que la persona esté más adicta a la dopamina de las redes sociales y que entonces se piense a través de flashes y que ya no se utiliza en las facultades cognitivas ya no se utiliza la corteza cerebral sino ni siquiera el sistema límbico que es el de las emociones ya ni siquiera lo emocional ya todo es pura dopamina de puro flashazo entonces ya no se piensa vivimos en la era de la información pero más bien vivimos ya en la era de la desinformación y eso ha plagado a los testigos de Jehová sin duda alguna y esa es una de las razones de por cual la secta está en total decadencia desde el cuerpo gobernante que no lee ni conoce la Biblia hasta el publicador soldado raso por decirlo así hay una falta de estudio de lectura de preparación y eso no es nuevo los testigos de Jehová sabemos que nos da una flojera leer y se nos acumulaba en ese tiempo cuando era la 1 y 15 o la 8 y 22 esos números que se te juntaban y no leías los primeros cuando ya venían los demás pero bueno sigamos ahora con la mayoría de los cristianos que les está pasando se están saliendo de sus denominaciones porque según la tendencia mundial o esto se está haciendo hacia un cristianismo no denominacional ¿qué opina usted profe? profe Ramiro bien a ver toda persona toda persona tiene el derecho de creer todos creemos en algo hasta los ateos yo creo en Tineri creo en el maestro pero estamos hablando de creencia nos vamos a la escuela de Platón las ideas y la creencia es muy subjetiva toda persona tiene derecho a creer en el cristianismo en cualquier cualquier religión cualquier idea religiosa ¿qué está sucediendo en el mundo? es muy triste ver cómo hay dos dos movimientos bélicos muy fuertes en el mundo Ucrania Rusia y ahora Israel y la franja de Gaza y cómo cómo las personas esas guerras tienen mucha influencia en la religión en Israel la guerra religiosa completamente ¿por qué sucede esto? desde mi perspectiva porque la creencia es subjetiva y yo quiero ganar lo que yo creo es lo correcto lo que tú crees no es lo correcto yo te voy a ganar yo te voy a ganar y entonces esto está ocasionando que muchas personas se decepcionen de lo que ven por ejemplo llegando a los testigos de Jehová hay una frase de Friedrich Nietzsche el gran filósofo que yo admiro que me critican pero lo admiro dice Nietzsche el problema bueno palabras dirigidas al cuerpo gobernante en este caso y lo podemos aplicar a todas las religiones el problema no es que me hayas mentido el problema es que ya no te voy a creer fíjate que profundidad de frase el problema no es que me hayas mentido el problema es que ya no te voy a creer y entonces en este momento los seres humanos muchos seres humanos que se han puesto a pensar a desarrollar ese pensamiento crítico reflexivo se dan cuenta de que las religiones no están dando el ancho que requieren ojo ojo hay religiones que hacen cosas muy positivas mira aquí en Piedras Negras frontera con Estados Unidos Nery nos llegan tres mil personas que vienen de Centroamérica y todo que vienen y se asientan aquí porque quieren pasar al otro lado no traen dinero no traen ropa no traen comida no traen zapatos vienen niños ¿sabes que hace la iglesia católica aquí en Piedras Negras tienen comedores comunitarios les regalan almuerzo comida desayuno a los niños les juntan ropa y los visten eso es genial eso es genial y está sustentado en la base del cristianismo amar al prójimo y también hay iglesias aquí hay una iglesia adventista que tiene sus comedores vénganse a dormir aquí entonces estas cuestiones son positivas el problema está porque está dejando de creer la gente por los líderes por los líderes los líderes los que se visten de oro los que se visten de ganancia mientras que todas las ovejas o dijo este por ahí dijo Marx las ovejas las masas se dejan engañar enriqueciendo a estos líderes y eso ha hecho que muchas personas no sé cuántas pero sí sé que muchas están abandonando la religión donde yo trabajo tengo ahorita estamos trabajando con más de 1200 jóvenes el 80% de ellos no profesan fe en algún dios ni en alguna religión pero también es un problema porque la religión quieras o no te enseña manejar valores manejar principios entonces hay que encauzarlos a que se den cuenta que somos seres humanos que pensamos y que creemos en cosas positivas y propositivas como te digo yo creo en Tineri yo creo en el maestro yo creo en mí creo en mi dijo John Lennon en su canción ¿te acuerdas maestro? en la canción God Dios dice yo no creo en Buda yo no creo en el Krishna yo no creo en Cristo yo no creo en la Biblia yo no creo en Elvis yo no creo en los Beatles yo creo en mí creo en mí primero hay que creer en nosotros y después comenzar la transformación con los demás esa es mi explicación interesante profe agradezco la participación del profe Roberto Ruiz que tiene que decir al respecto gracias buenos en los Estados Unidos Europa Australia América Latina desde hace una década se está registrando una una un descenso una desbandada de la de la religión organizada particularmente del cristianismo las por ejemplo en los Estados Unidos las iglesias bautista metodista episcopal luterana anglicana interdenominacional están prácticamente vacías no hay una hay una tendencia hacia un cristianismo no denominacional es decir que no pertenezca a ningún grupo que no esté dentro del monopolio de la de cualquier religión de cualquier secta y de hecho ya existe una extensa literatura que habla sobre un cristianismo incluso una religión una espiritualidad sin religiones organizadas ya hay muchos proponentes de este movimiento entonces es un movimiento que ya empezó hace 10-15 años y que va a la a la alza y eso también está afectando a los testigos de Jehová a los mormones a los adventistas a la luz del mundo a la ciencia cristiana y a esas sectas que surgieron en las postulaciones trimerías del siglo XIX o en la parte final del siglo XIX y que en el siglo XX se convirtieron en grandes emporios de mercadotecnia ahora están totalmente en decadencia entonces hay que contextualizar esto a nivel socio histórico de qué es lo que está sucediendo con los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová no son una secta aislada sino son parte de este sistema entonces como el mismo Frédéric Nietzsche dijo el verdadero peligro no son los malos sino son los que se hacen pasar por buenos ¿no? y así lo dicen así habló Zaratustra y también Nietzsche dice que los buenos los que se hacen pasar por buenos tienen su telaraña y como una tarántula te comen ¿no? entonces y ya la Biblia pues denunciaba a los profetas el mismo Cristo denunció la hipocresía religiosa y bueno pues eso es lo que está sucediendo a nivel a nivel mundial y eso afecta a los testigos de Jehová también si me permiten maestro me gustaría que reforzaras algo este de lo que quiero comentar a ver acaba de tocar un punto muy clave el maestro esto está sucediendo en la denominación cristianismo porque si vemos allá en Medio Oriente musulmanes hindúes esas religiones van en crecimiento van en auge esto está sucediendo en Occidente ¿por qué? porque hay una gran influencia voy a hablar un poco del capitalismo norteamericano recordemos que si te fijas todas esas iglesias protestantes evangélicos mormones testigos de Jehová todos esos vienen de Estados Unidos cuando aquella reforma liberal los anglicanos se van a Inglaterra los luteranos en Alemania calvinistas se lanzan a Estados Unidos a las 13 colonias México ya estaba conquistado por el catolicismo por lo tradicional y entonces comienza este movimiento pero esto es lo que quiero comentar hay un dios muy hermoso muy hermoso el dios de Baruca Espinosa y si me permiten me gustaría nada más comentar algo muy sencillo y muy bonito dice Baruca Espinosa Dios hubiera dicho deja de estar rezando y dándote golpes en el pecho lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida quiero que goces que cantes que te diviertas que disfrutes de todo lo que he hecho para ti deja de ir a esos templos lúgubres oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa mi casa está en las montañas fíjate que bonito en las montañas en los bosques en los ríos en los lagos en las playas ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti deja ya de culparme de tu vida miserable yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo el sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor tu éxtasis tu alegría así que no me culpes a mí por todo lo que han hecho por todo lo que te han hecho creer deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo si no puedes leerme en un amanecer en un paraíso en la mirada de tus de los amigos de tus hijos de tus amigos no me encontrarás en un libro confía en mí y deja de pedirme me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo deja de tenerme tanto miedo yo no te juzgo ni te critico ni me enojo ni me molesto ni castigo yo soy puro amor y hay más pero ese Dios de Baruca Espinosa que se centra en el valor de la naturaleza de lo que vivimos de la realidad ahí está mira para hacer un lado la creencia ahí está Baruca Espinosa para hacer un lado la creencia y ponernos en la objetividad de la ciencia ahí está el gran Baruca Espinosa que por cierto qué le hicieron maestro ah pues los testigos de Jehová de ese tiempo lo lo excomulgaron le hicieron el ostracismo pero brutal no casi lo queman en la hoguera y eran judíos no eran todavía no existían los testigos de Jehová todavía no existía Carlos Tazerrusa pero lo excomulgaron le hicieron el ostracismo de una manera bastante cruel bastante cruel y él en consecuencia escribió un libro que se llama Tractactus o Tratado Filosófico Político donde trata de bueno de criticar la Biblia pero este libro La Ética de Espinosa de Baruca Espinosa tardó aproximadamente 30 años en redactarlo y ahí él expresa una frase que dice todo lo que es es en Dios y fuera de Dios no puede existir absolutamente nada en contra de Renato Descartes que decía que había dos realidades la mental y la la sólida ¿no? por decirlo así entonces había la material y la mental pero Benito Espinosa dice no nada más hay una realidad es Dios ¿no? pero ese Dios que se manifiesta en las leyes de la naturaleza como dice Einstein ¿no? por eso cuando le preguntaron a Einstein ¿crees en Dios? él dijo creo en el Dios de Espinosa porque es el Dios que se manifiesta en las matemáticas en las leyes de la naturaleza en un Dios abstracto ¿no? no en un Dios personal como el teísmo sino en un Dios impersonal bueno ya nos metimos en el rollo de Baruch Espinosa pero el punto aquí es que la religión ahorita está en decadencia particularmente el cristianismo retomando el tema los grupos protestantes están en decadencia se están vaciando la gente se está saliendo en manadas por decirlo así perdón por la expresión pero se está saliendo hay un éxodo como alguien dijo es clarísimo el éxodo y ya tiene varios años que se está presentando ¿y por qué es importante esta información? a ver yo soy un testigo de Jehová Promedio si yo no tuviera acceso a este tipo de plataformas yo no sabría ni de Nietzsche ni de Baruch ni de todos estos autores que ustedes comentan en los libros que ustedes han leído ¿por qué? porque ustedes saben que el testigo de Jehová Promedio el que sale ya no le interesa saber e investigar nada guardan todo maquillan todo y prefieren seguir con sus vidas sí, sí pasaron cosas turbias ahí pero deciden no hablar más del tema pero ahora hablando de de esto en esta en este tiempo el internet abrió la era de la posverdad y de la información y terminó el monopolio de la información y yo soy parte de eso porque a pesar de que pues hicimos el tema el canal solamente pensábamos hablar de lo emocional no de tanta información ¿cómo ve profe? que incluso también usted está siendo parte de esta posverdad sí, bueno vivimos en la era conocida como posmodernidad la posmodernidad busca que el hombre sea individualista no me interesa más bueno fíjate algo interesante hay un autor me gusta me gusta lo que escribe Agustín Laje tiene un libro que se llama La generación idiota la generación idiota en síntesis es aquella el término idiota el que se ve a sí mismo el que se ve el ombligo que a él le interesa él no los demás esto ha generado que sí la era de la información pero también hemos llegado a la era de la información increíble ¿cómo increíble? a ver tanta información que hay y ya nos perdimos qué información es real qué información es objetiva quién lo dice quién no lo dice para realizar una investigación tienes que buscar las fuentes y fuentes recientes de 10 años a ver para acá ah lo dijo esto y anteriormente lo dijo este autor y esa tesis se comprobó esa tesis se realizó ok perfecto identificar la información objetiva cosa que se está perdiendo ya todo lo que sale aquí ¿crees que es verdad? no pero quiero llegar a un dato un dato que se me pasó con esta información mira maestro y Nery la revista La Atalaya tiene el libro el récord Guinness sí pero se fijan que casi muy poca o ninguna referencia bibliográfica muy poca y otra cuestión revista sin autor revista anónima ¿qué información objetiva te puede dar un dato que es anónimo? ¿qué información objetiva? ¿a quién vas a culpar? si esa tesis está equivocada ¿a quién vas a culpar de lo que se que se presentó? entonces esto lleva a que esa información pues no tenga un sustento objetivo y debemos de encontrar información objetiva ¿qué hago en mi canal? ok si yo te digo que esto es así es porque lo dijo esta revista en esta página en este párrafo aquí está no lo digo yo lo dice esto pero ¿a quién culpo Nery? tengo la información pero ¿a quién culpo? pues a toda la Watchtower que por cierto la primera caída de la Watchtower y espero el maestro me refirme esto fue hace poco ¿eh? fue cuando cambió de Watchtower a JW ahí estuvo la primera caída desaparezcan todo lo que suene a Watchtower y vamos a poner una nueva marca JW ahí fue la primera caída después ya viene el el número de la bestia internet para los testigos de Jehoá que es el que los hundió JW con los colores azul y blanco un azul muy parecido a una bandera de un país que es blanca y tiene una estrella de seis picos el sionismo se fijan JW judío entonces cuando tú adquieres información y buscas y encuentras y dices ay caramba ahí es cuando viene el cambio entonces esa era la información nos ha iluminado a todos pero hay que saber cómo trabajarla por eso cuando veo los videos que has hecho con el maestro wow mis respetos este señor que está aquí te dice este autor este filósofo y te los menciona y te dice el libro ahorita lo acaba de citar aquí está la ética de Baruch esa es la información real esa es la información objetiva real en el sentido que puedes sustentar ideas tesis principios antítesis todo lo que quieras pero así se debe de hacer interesante y gracias al internet retomando eso pues se ha servido o no profe Roberto si gracias maestro castañeda por su comentario bueno la realidad es que el el internet hizo accesible el otro lado de la moneda en el mormonismo el adventismo los testigos de Jehová y en muchos otros grupos no solamente en cuestiones religiosas en muchos otros aspectos en cuestiones educativas etcétera entonces la la internet ha sido una polilla que ha consumido gradualmente a la Watchtower Bible y como bien dice el maestro castañeda a raíz de que trataron de hacer un rediseño de marca eso ya denotaba que estaban dando patadas de ahogado verdad porque ya el proceso de desintegración de de generación de la Watchtower estaba ya muy avanzado entonces empiezan a a cambiar todo y bueno pues aquí aquí vienen más y más consecuencias quitan el estudio del libro quitan los anuarios quitan un montón de cosas que que antes estábamos acostumbrados los que fuimos testigos de Jehová los testigos de Jehová de este día no se parecen casi nada a los testigos de Jehová que nos en los cuales nosotros estuvimos y lo han dicho activistas de casi todo el mundo entonces la era del postmodernismo y de la postverdad ya carcomió a los testigos de Jehová porque también el postmodernismo que ya no acepta estructuras que ya no acepta dogmas que ya no acepta vamos a decir verdades eternas sino solamente relativas así es el postmodernismo ha provocado pues que muchos testigos de Jehová se salgan porque se unen al movimiento LGTB otros se salen porque se hacen pro-abortistas otros se salen porque no quieren saber nada de la religión etcétera ese postmodernismo también ha sido una carcoma de la secta de los testigos de Jehová y eso es a nivel mundial ¿no? por todos lados y los que se sentían únicos y originales pues también porque ellos pensaban que no pero son los primeros los primeros que están siendo carcomidos como dice Roberto Ruiz pero bueno ahora quiero preguntarle al profe Ramiro porque bueno siempre lo ha dicho y lo ha puesto en todas sus portadas pero siempre es bueno reafirmarlo el cuerpo gobernante esto de lo que todos hablamos pero que es obsoleto aquí le pone también anacrónico anquilosado y anquilosa y anquilosante anquilosado y anquilosante es que me ayudaron a hacer la orden del día o sea que si se me pasa ahí ustedes me corrigen y bueno al final de cuentas no inspira nada ya no inspira nada ¿cuál es su opinión profe? bueno mira este si tienen ahí una pluma anoten esta revista revista La Talegia de 1973 15 de noviembre página 690 así aparece en JW ¿qué era el cuerpo gobernante el esclavo fiel y discreto en aquellos años? ahí te habla el párrafo número 4 de lo que sucedió en 1914 etcétera etcétera pero mira lo que era el cuerpo gobernante para los testigos de Jehová de antes dice sin embargo el pueblo de Dios puede comprender estas cosas espirituales ¿por qué? no por inteligencia especial de su parte sino como declaró el apóstol Pablo es a nosotros que Dios las ha revelado y luego en el párrafo 5 mira lo que dice habla de los tiempos señalos de los gentiles de los 2520 años que hicieron un video genial maestro quiero pedirte esa información para hacer un video buenísimo ¿no? claro pero fíjate lo que dice el párrafo 5 después de que te habla de esos 2520 años y que los 7 tiempos y todo dice la parte final solo Dios por su Espíritu Santo pudo haber revelado esto a aquellos estudiantes de la Biblia con tanta anticipación vuelvo a repetir la parte final del párrafo 5 solo Dios por su Espíritu Santo pudo haber revelado esto a aquellos estudiantes de la Biblia que era el cuerpo gobernante del año 2000 hacia atrás eran los hermanos a los que le revelaba Jehová la verdad y se tenía un respeto tremendo la única forma en como se conocía el cuerpo gobernante era por algunas fotografías ¿te acuerdas maestro? cuando salió aquí el libro proclamador es un verde grande grueso donde salió la fotografía del cuerpo gobernante estaba Franz Teotihuacras Henshel Gangas todos esos viejitos yo sentí yo me volví loco cuando vi esa fotografía era el cuerpo gobernante es más el hermano Franz no era de los hombres más sabios del planeta era el hombre más sabio él era el más sabio porque Jehová mismo le revelaba lo dicen las revistas pero resulta algo interesante el cuerpo gobernante antes era lo máximo y ahora resulta que en dos mil diecisiete o que fue dos si en dos mil diecisiete cuando habla del cuerpo gobernante la revista Atalaya febrero dos mil diecisiete dice ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? y ahora sí aclaran aclaran párrafo doce el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible por lo tanto puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización reconocen es página veintiséis de esa Atalaya página veintiséis Nery maestro ahora en dos mil diecisiete fíjate cuántos años se pasaron creyendo que recibían revelación divina y en dos mil diecisiete dicen pues no nos podemos equivocar en cuestiones doctrinales y están equivocados con lo de la sangre y sabes qué ahorita el cuerpo gobernante son hombres como tú como el maestro como como yo no tienen revelación divina y lo peor lo peor acepta que se pueden equivocar fíjate dicen se puede se puede no no se puede se equivocan y se equivocaron porque si dijeron que recibían revelación divina y ahora dicen no nunca lo dijimos perdón y entonces a tu cuestionamiento qué pasa que era el cuerpo gobernante antes era el vocero de Jeofá fíjate el vocero de Jeofá el representante de Cristo en la tierra esos eran los de antes los de hoy son mequetrefes mequetrefes me encanta cuál es tu punto de vista Roberto el cuerpo gobernante sí bueno antes de hablar sobre el cuerpo gobernante quisiera hacer nada más una aclaración de alguien que comentó ahí sobre el panteísmo mi postura teológica y filosófica no es la panteísta ni la panenteísta es cuestión de introducirse a ese tema verdad ahora la persona dijo que el panteísmo era ateísmo no siempre por ejemplo el filósofo alemán Schelling era panteísta y para nada era ateo el filósofo alemán Hegel era panteísta toda su obra filosófica es panteísta y para nada era ateo el mismo Baruch Spinoza para nada era ateo o sea hay que lo que ellos estaban era en contra del poder eclesiástico y del dogma y de la manipulación ideológica bueno eso es nada más como un paréntesis perdón perdón maestro manipulación ideológica me encanta esa frase manipulación ideológica continúa gracias entonces volvamos al tema del del puerco engordante como dicen algunos verdad el cuerpo gobernante antes daban miedo ahora dan lástima verdad entonces están anquilosados algo anquilosado es algo tieso que no se mueve acartonado oxidado que no da ya para más algo obsoleto es algo ya desfasado observa las las corbatas del cuerpo gobernante usan todavía la corbata de los años 70 o sea se quedaron atrapados en los 60 en los 70 no ideológicamente se quedaron atrapados en aquella época de la sociedad White Tower entonces tienen cara de psicópatas tienen perfil psiquiátrico esquizoide no tienen cara de tienen cara de cansados de caballos cansados de hipócritas de acartonados no te inspiran nada son aburridos su forma su oratoria es totalmente aburrida no entonces fue un gravísimo error haberlos puesto como discursante en el broadcast porque su forma de discursar tan aburrida tan acartonada refleja precisamente la forma de discursar de la mayoría de los testigos de que va por todo el mundo sin espíritu santo sin vida sin entusiasmo sin biblia sin cristo sin dios es un mero tecnicismo no una mera mundo de máscaras eso es el cuerpo gobernante hoy en día entonces antes daban miedo pero hoy dan lástima no no inspiran nada y no solamente están anquilosados han anquilosado han oxidado al grupo de los testigos de que va a nivel mundial esa es mi percepción pero finalmente si se analiza sus rostros desde el punto de vista psicológico psiquiátrico y médico tienen muchos problemas psicológicos inclusive ¿no? me gusta este comentario pero profe dice la JW está herida pero aún no muerta se va a reinventar interesante que un testigo de Jehová pueda afirmar o aceptar que está herida porque ese es un gran paso ¿o no profe? sí, sí, sí a ver nada más quería enriquecer lo que dijo el maestro acabo de publicar un video sobre Samuel Herr sobre su comunicación no verbal y lo que dice el maestro chicos muy cierto problemas de psicópatas de psicópatas que se creen los líderes mira esto acabo de terminar un video donde hago un comparativo del rostro de Led Stephen Led Stephen Led el rostro con el rostro de White Apple de las puertas del cielo otro psicópata las mismas características de los davidianos ¿no? sí y ahí te va otra Charles Manson checa las características del perfil de Manson igual y voy más tengo un video donde hago un comparativo Jim Jones de la secta del pueblo de Guyana tragedia de Guyana David Koresh los davidianos y el cuerpo gobernante las mismas características psicópatas líderes porque son sus líderes son sus líderes líderes que tienen todas las características de un líder pero de un líder negativo de un líder que no es propositivo para el ser humano y no nada más es exclusivo de los testigos de Guyana hay que aclarar algo chéquense otras personas de líderes si te das cuenta a Ratzinger ¿te acuerdas Nery? sí claro perdón ¿de qué perdón? no le digo que también Ratzinger ¿no? sí había una imagen de este hombre con el de la guerra de las galaxias que era como la información de que eran igualitos el adventismo y los testigos pero bueno un detalle un detalle interesante que hace la iglesia católica ellos cambian a Ratzinger que sabemos quién era este hombre por un personaje del pueblo por Francisco y Francisco como que se ve más más bajadito a la humanidad baja la silla o sea de Dios la baja el pueblo y tú lo ves ahí comentando y su rostro refleja otras cuestiones una vez me dijeron profe maestro ¿qué harías si vieras al papa en persona? tú como ateo digo primero yo llego le beso la mano y lo felicito lo abrazo le digo eres ¿puedo decir una palabra coloquial? sí sí eres un chingón para que dos para que mil millones de personas te sigan mis respetos papá papá y con acento papá pero primero te voy a abrazar porque eres un chingón ya después discutiremos lo que quieras y a lo mejor me vas a hacer garras pero yo haría eso pero ¿por qué? porque vamos baja la silla de Dios al pueblo no estoy diciendo que acepte la iglesia católica ni mucho menos o sea yo respeto todas las religiones las creencias de las personas las respeto pero si yo era el papa yo haría eso porque vamos te demuestra otra cuestión a diferencia de estar sentado con un reloj Rolex y con la característica que dijo el maestro de psicópata y mira así viendo al cielo y Jehová nos ha dicho o el otro este David Splane que pone cara de triste hermanos no entren con los apóstatas fíjate recuerden no somos tan inteligentes maestro ¿qué piensas de esa expresión? les dijo un ungido no somos tan inteligentes para estar ahí ¿qué piensas de eso maestro? no es una característica de un psicópata de un líder psicópata que manipula destroza ofende a sus seguidores si de hecho David Splane tiene lo que en medicina se llama fascia sparkinsoniana y eso denota una profunda un profundo trastorno depresivo mayor clínico eso denota la mirada y la cara de David Splane y bueno el cuerpo gobernante está así tienen problemas psiquiátricos ya no psicológicos tienen problemas psiquiátricos y lo que decía ahí el comentario que la sociedad de todos se va a reinventar les voy a decir una cosa no se va a reinventar tiene que desvanecerse desintegrarse y los dueños tienen que formar otra secta tienen que formar otra secta con nuevas estructuras con nuevas ideologías porque el cuerpo el cuerpo gobernante no tiene formación teológica no conoce la biblia entonces en los únicos dos teólogos que ha tenido la sociedad Watchtower a lo largo de toda su historia el primero fue Carlos Tasse Russell y el segundo fue Fred Franz y el tercero como paréntesis fue Raymond Franz y ya sabemos lo que pasó ¿verdad? fuera de ellos no ha tenido teólogos no ha tenido biblistas no ha tenido pensadores entonces nada más están haciendo el refrito el refrito el refrito y eso ya no da para más eso ya se agotó ya las curvas mercadológicas las curvas mercadotécnicas se agotaron una tras otra tras otra entonces tienen que desaparecer esta secta tienen que desaparecer al mormonismo también al mormonismo y crear nuevas sectas como dice Albert Camus en su libro Ratas que cuando llega un nido de ratas se les pone raticida y se mueren pero al rato llega otro nido de ratas ¿no? entonces eso es lo que tiene que hacer la secta ya va en decadencia ha habido ya varios episodios que denotan su desintegración interna su implosión y entonces es cuestión de años no va a ser ahorita es cuestión probablemente hasta de décadas pero su fin ya está declarado entonces van a tener que disolverla y crear una secta nueva un negocio nuevo con otras personalidades carismáticas y otros conceptos y sustentando lo que dices maestro cuando íbamos a pensar en los años ochentas en los años noventas que el edificio de Nueva York de Brooklyn iba a desaparecer el letrero grande te acuerdas Watchtower emblemático cuando íbamos a pensar que iba a desaparecer cuando íbamos a pensar que la revista La Atalaya iba a desaparecer La Atalaya ya está en agonía de 40 50 60 millones que se imprimían cada 15 días pasaron a ser mensuales y luego de mensuales pasaron a pasaron a ser bimensuales y ahora son cada cuatro meses un número y de 16 hojitas ¿cuándo maestro? ¿cuándo se pensaba eso en los años ochentas noventas? a ver si Jehová estaba detrás de todo esto ¿por qué muere La Atalaya? La Atalaya ya está muerta es más en los carritos libros Atalayas no ni Despertar y ahora La Atalaya y Despertar son folletitos folletitos ¿cuándo ¿cuándo pudiste pensar eso maestro? allá en los años 80-90 ¿cuándo ¿cuándo se pudo pensar eso? que fuera a desaparecer todo esto no pues ni siquiera te pasaba por la mente porque cuando predicabas bueno por ejemplo cuando yo predicaba era predicar con la Biblia como palabra de Dios sintiendo la guía del Espíritu Santo de Dios si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles se menciona más de 50 veces la dirección del Espíritu Santo de Dios en toda la predicación de los Apóstoles no había Atalayas no había Despertar no había libros no había carritos para posicionar la marca JW.org no había nada de eso no había marketing mundano había Espíritu Santo cuando predicabas de casa en casa yo sentía el Espíritu de Dios porque usaba la palabra de Dios usaba la Biblia y jamás te ibas a imaginar que que las oficinas de Brooklyn Nueva York se iban a pasar a otro lugar y que iban a hacer tantos cambios tan radicales ¿no? y que todo esto se iba a ir a venir desintegrando paulatinamente es que ya no está funcionando oigan yo supongo que también quisieron hacer eso como lo dijeron de la JW como que quisieron reinventarse pero no les está saliendo hace un año el anuncio emocionante el primero de septiembre de regresamos a tocar las puertas también era nos reinventamos pero tampoco un año después justo no está funcionando pero precisamente de esto de lo que no está funcionando hablemos de esto que actualmente está siendo tendencia el miedo al catastrofismo incluso no es exageración en algunos países en algunas congregaciones les están diciendo que hagan sus mochilitas para la gran tribulación pero como tiro por viaje que si lo del 11 de septiembre hagamos mochila que si lo de tal 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 no está funcionando el catastrofismo igual ya no lo cree nadie que opina profe Ramiro bueno a ver es que las sectas las sectas o los grupos coercitivos en eso se sustentan en eso se sustentan si vemos si estudiamos la historia de Huaco Texas los davidianos la secta el pueblo de Dios de de este Jim Jones ellos se sustentaban en eso o sea viene lo peor para nosotros nosotros somos los que vamos a ser atacados nosotros o sea olvídate de que el mundo nosotros a ver está el humano siempre ha vivido catástrofe siempre en la historia siempre se ha vivido porque esa es naturaleza del hombre la naturaleza de nosotros es esa querer posesionarnos ser los grandes ser los poderosos y eso lleva a la a la guerra a la batalla entonces catástrofes pues siempre han existido en la historia de la humanidad siempre agarra un buen libro de historia y te vas a dar cuenta Europa siempre es un continente que ha estado en guerra en este siglo XX del 42 hasta la fecha pues estuvieron relativamente en paz 70 años pero otra vez vuelven a la guerra los europeos así son guerreros y siempre va a existir esto pero aquí el problema es utilizar ese catastrofismo que es un ismo dentro de un grupo sectario ¿para qué? para infundir el temor para infundir el eres mío no te vas aquí está la salvación oye maestro qué raro maestro que David Koresh les dijo yo soy el vocero de Dios Jim Jones les dice yo soy el vocero de Dios el cuerpo gobernante les dice yo soy el vocero de Dios David Koresh dice nos van a atacar a nosotros y Cristo nos va a venir a defender Jim Jones también les dice lo mismo el cuerpo gobernante les dice lo mismo nada más que afortunadamente los testigos de Jehová todavía no llegan al siguiente paso que es el más cruel que lo hacen de forma individual ¿cuál es el catastrofismo de decir Jim Jones? vámonos vámonos como Sócrates la cicuta y David Kores contra el FBI muertes los testigos de Jehová lo hacen de forma individual y hay publicaciones no las tengo ahorita en la mente el folleto de la sangre maestro tú lo has de recordar más que yo el folleto de la sangre dice un verdadero cristiano no salvará la vida por una transfusión de sangre así lo dice palabras más palabras menos pero así lo dice y el catastrofismo los encierra ahí nosotros a nosotros van a atacar nada más a nosotros qué raro que el rey del norte maestro y tú me lo vas a confirmar ese rey del norte tan poderoso del jefe Vladimir Putin vaya qué persecución les está dando 112 testigos en la cárcel qué malo que estén en la cárcel pero 112 ¿en serio eso es persecución? quiero que veas a cuántos cristianos allá en Medio Oriente están presos estamos hablando de millones no de 120 ni de 112 y entonces el catastrofismo lo encierran en ellos y nada más aquí los vamos a salvar ojo eso es una manipulación para que no se vayan porque el catastrofismo es el gancho que los tiene ¿qué es un testigo de Jehová para el cuerpo gobernante? money dinero cada testigo de Jehová es dinero entonces ese es un gancho que tienen para que no se vayan que se queden aquí sí por supuesto catastrofismo un anzuelo ¿cómo ves Roberto Ruiz? sí hay un libro del historiador francés Jean de Limoux se escribe de la Meau así como gatito de la Meau se llama la historia del miedo en occidente de la editorial Taurus se los recomiendo mucho y habla de cómo la iglesia católica el calvinismo y muchas ramas también del del protestantismo la guerra de los hugonotes en Francia etcétera siempre usaron el miedo para conservar el poder eclesiástico y además para manipular a la feligresía ¿no? ese libro se llama la historia del miedo en occidente con respecto a David Koresh y los davidianos que murieron en Waco Texas por el ataque equivocado del FBI o del FBI hay que destacar que los davidianos era una rama del adventismo es una rama del adventismo tal como el ruselismo de Carlos Dace Russell fue una rama del adventismo y del ruselismo salieron los estudiantes de la Biblia y otras sectas y una de esas sectas más que salieron del ruselismo fueron los testigos de Jehová hay un libro por ahí que después voy a mencionar en la entrevista que me hagas que se llama ruselismo y rutherfordismo ¿no? porque los seguidores de Russell y los seguidores de Rutherford entonces el adventismo se ramificó y una de esas ramas es precisamente los davidianos entonces los davidianos tienen las mismas estructuras los mismos algoritmos mentales que los testigos de Jehová ahora si estamos destruyendo algoritmos y si haciendo haciendo jaque mate haciendo gala al nombre de los canales de activistas bueno entonces podemos entender cuál es el verdadero pensamiento sectario de los testigos de Jehová basado en el miedo basado en la catástrofe basado en el fin del mundo basado en decir ahí viene el coco y si no haces lo que yo te digo el coco te va a llevar viene el robachicos y te va a robar te va a jalar las patas el coco por la noche así de elemental se sigue utilizando esa psicomagia de pon tu mochilita con la lámpara porque el armagedón está a la vuelta de la esquina desde que me bauticé a los 18 años el armagedón está a la vuelta de la esquina mi mochilita ahí la sigo guardando ya tiene telarañas y la seguiré guardando porque el concepto de armagedón que tienen los testigos de Jehová por cierto poco tiene que ver con el concepto de armagedón que menciona en el libro de Apocalipsis es una exégesis los testigos de Jehová como ha dicho el maestro Castañeda en su canal los testigos de Jehová no enseñan la Biblia enseñan una interpretación sectaria de la Biblia entonces su concepto de armagedón es absolutamente sectario porque si vemos a otros biblistas o otros exégetas van a interpretar de manera muy distinta el pasaje de Apocalipsis 16 sobre la batalla de armagedón entonces el miedo ahí es pura manipulación ideológica y emocional hay una cuestión interesante generalmente el miedo maestro se genera en las personas ignorantes y digo esta palabra porque ignorante no es una ofensa es una condición y cuando te ven cuando entras esos campos religiosos y eres ignorante de cuestiones donde puedas cuestionar citabas a Renato Descartes maestro la duda donde la duda sea parte de lo que te genera acá en la cabeza una duda metódica si una duda metódica fíjate que bonito una duda metódica cuando empieces a ver este armagedón porque esto para qué cómo cuándo dónde pierdes el temor a ese catastrofismo porque te das cuenta de esa manipulación sectaria genial genial y oigan el tema más más fresco más fresco uno pudiera pensar que la predicación se volvió obsoleta o se va a volver obsoleta a partir de este año porque muchos criticaron dijeron no no se va a cancelar la predicación se están haciendo reformas pero ustedes qué opinan esto es nuevo porque al parecer de muchos hace mucho tiempo la predicación ya está obsoleta profe roberos ruiz gracias la desde que yo era superintendente de circuito la predicación ya estaba obsoleta desde que yo era precursor regular antes de ser anciano siquiera la predicación ya estaba en gran parte obsoleta porque yo tocaba predicaba no sé en cuatro manzanas y solamente dos o tres personas me escuchaban no o nos escuchaban porque siempre íbamos en pareja entonces ya desde yo recuerdo que llegué a predicar en bancos en zonas industriales en zonas adineradas y solamente tenías cuatro a cinco segundos para decir un mensaje bíblico porque no te escuchaban más entonces ya desde hace dos décadas en diferentes yo prediqué en Estados Unidos en Centroamérica en varias partes de México y era más o menos algo muy parecido si te había si te escuchaba la gente pero en los ranchos en los pueblos pero ya con la llegada del internet eso todavía se catalizó se aceleró todavía más y entonces la predicación es obsoleta desde hace mucho tiempo ya casi nadie hace caso casi nadie escucha a los testigos de Jehová se les ve como apestados la persona mejor se quiere se cruza la calle para no encontrarse con un testigo de Jehová etcétera y por eso optaron por los carritos para nada más tener un posicionamiento de marca de JW.org en ese intento de patadas de ahogado de tratar de reestructurar la secta pero no les funcionó y fue un error garrafal eso de los carritos fue un error garrafal porque ahí se ve mucho más la mercadotecnia que la verdadera predicación y la espiritualidad entonces ya de por sí la predicación desde hace décadas no funcionaba y ahora ya es ya es una actividad totalmente agotada entonces a mi juicio lo que está haciendo el puerco engordante es esto de que ya no reporten horas porque todo lo quiere volcar todo lo quiere trasplantar al internet y quieren seguir la senda del mormonismo de crear películas y documentales y todo eso para captar más gente inocente como dice el maestro Castañeda ignorante porque todos somos ignorantes pero como dijo Einstein todos somos ignorantes lo que pasa es que ignoramos diferentes cosas entonces para captar personas desinformadas sin formación bíblica sin formación teológica captarlas a la secta y volverlas a manipular para mí esa es la jugada irse a lo digital ¿cuál será la jugada para usted profe Ramiro? ¿qué opina al respecto? bueno lo que dice aquí el maestro es muy cierto a ver ¿cuál es el objetivo de predicar? el objetivo de predicar para el cuerpo gobernante para los dueños de la Watchtower es que vayan a dejar literatura porque dejar literatura es dinero y entonces durante los años 80, 90 fue un boom fue un éxito la impresión porque eso es lo que dejaba dinero fíjate llegaban las revistas el testigo de Jehová pagaba por ellas aquí en México tenían un precio pagaban y luego iban y la dejaban y la donación lo que entregaban lo volvían a dar ese fue el negocio el que dejó el dinero el que dejó millones las impresiones 40 millones de revistas cada 15 años ponle de un pesito mexicano eran 40 millones de pesos a la quincena más todo lo demás eso era el negocio entonces el objetivo de la aplicación era ve y deja revistas para que genere dinero se vienen los años 80, 90 hay un crecimiento interesante pero si se fijan en el 2010 del 2010 para acá como que comienza a comienza a fallar acabo de publicar un video donde en 2019 predicaron más de 2 mil millones de horas en el mundo actualmente están predicando mil 500 millones hay baja en todos los números hay bajas bajas y en todos tan obsoleto es que ya nadie les cree es más ni ellos mismos creen en lo que predican observa a un testigo de que va en la calle cuando ande predicando escucha ya no es ir a tocar la puerta es desde el exterior buenos días platican un rato buenos días vámonos esa es la predicación de ahora cuando van de casa en casa y en los carritos pues ni buenos días te dicen entonces esa predicación ya se acabó esa mercadotecnia se acabó y acertadamente aquí el maestro va a ser la religión virtual ahora el chiste de lo que hace la cúpula es si ya no entran que no se vayan si ya no entran que no se vayan ¿cómo le vamos a hacer? mira llega un discursante a una congregación el domingo a dar el discurso y es hora de la hospitalidad ¿qué es eso? se junta un grupo hacen una cena y llevan al señor a comer para reunirlos reuniones sociales entre ellos salidas al campo fíjense noten ustedes como ahora los testigos de Jehová el cuerpo gobernante les ordena que se junten que hagan reuniones entre ellos para que se fortalezcan tratar de que no se vayan porque si no entran que no se vayan ¿por qué? porque esta predicación de los testigos de Jehová no del cristianismo de los testigos de Jehová ya no funcionó Cristo dijo cuando vayas a predicar no lleves nada no lleves nada lleva como dijo el maestro bueno dirían los cristianos lleva el corazón la fe y a Cristo pero estos antes llevaban una mochila llena de atalayas de libros de folletos de todo de JW de la Watchtower ahora llevan un celular y te refieren a JW no te refieren a la Biblia no te refieren a la Biblia en los carritos maestro cuando has visto los carritos ¿cuántas Biblias están expuestas ahí en el carrito? ninguna ellos no ponen la Biblia ahí ponen literatura de la Watchtower que es el comercio es el negocio entonces la predicación se acabó la predicación era mercadotecnia generar lana ahorita ya se acabó vámonos al cine ah por cierto un detalle creo que si me equivoco maestro corrígeme no recuerdo si fue Giovanni Sartori o Marshall McLuhan el que habló de Lomo Viddens allá en los años 60 fue Marshall McLuhan ok McLuhan él habló de Lomo Viddens el Lomo Viddens es aquel hombre que se iba a ganar por la vista a ver ¿por qué Avengers esas películas tienen tanto éxito? por el ruido la luz la luz el ruido observa observa ya no escuchan ellos ya no escuchan las generaciones de ahora no escuchan ellos ven entonces vamos a hacerles películas películas estilo estilo Watchtower donde el Jesucristo va a ser un Jesucristo tipo Brad Pitt bonito con perfil norteamericano nada de judío y no escuchan y entonces ¿qué vamos a hacer? pues a reinventarnos bueno no a reinventarnos no a cambiar porque reinventar es volver lo que hace lo que hace es volverlo a re a reconstruir no esto como dijo el maestro acertadamente es volver a hacer mira no escuchan que voy a hacer un ejercicio con el maestro y contigo Nery con el debido respeto ¿puedo hacer un ejercicio ahorita? adelante exíbeme profe ponga su mano derecha así que se vea en la pantalla ok mano derecha ahora el pulgar vamos a ponerlo aquí ahora vamos a mover rápido la mano rápido rápido ahora el dedo pulgar rápido en el mentón el mentón es acá porque siempre me exhibes profe ¿qué sucede? ¿qué sucede? que la generación actual visual es visual lo dijo McLuhan ese libro lo leía ya por los años 80 90 finales de los 80 90 me encantó y entonces pienso y es mi tesis que la predicación que era generar lana ya no les funcionó entonces ya no reporten y no sé si se voy a hablar más al rato pero aquí tengo un ministerio del reino Nery donde dice el valor del informe Jehová aprueba el informe acabo de subir el video el ministerio lo decía 2013 mayo 2013 el valor de informar porque Jehová hace registros y hace informes ja que mate como dice todos estamos aprendiendo esa expresión oigan y déjenme decirles bueno es que de verdad que se van estos profes miren así con toda la información que tienen pero bueno déjenme decirles que aquí en los comentarios la gente de verdad está pues prendida también agradezco a los 250 personas que están ahorita conectadas dice más asistencia que una reunión de los salones del reino de los testigos de Jehová digo dependiendo a qué salón iban porque algunos íbamos a salones en comunidades rurales de 30 personas 40 máximo y también déjenme recordarles que gracias a la información de testigos y pimos recuerden que en Betel nos están monitoreando a todos a toda hora así es que pues quisiera comentarles a ustedes para que no se les olvide darle sus buenos deseos a esas personas que están ahí en Betel monitoreando digo tampoco es que estén ahí pero saben saben y por supuesto cada vez que sale un video como pan caliente se lo devoran amigos a ver perdón perdón ustedes que están más cerca de la hermosa chilangolandia para los Betelitas la porra te saluda yo sé a lo que me refiero como ves Roberto Ruiz bueno si hemos hablado de que si nos vigilan pero la asistencia ahorita la gente puede disfrutar se está desprogramando gracias a contenido de ustedes la desprogramación es evidente cada vez que tú hablas de los testigos de Jehová se siente un alivio esa desprogramación que genera alivio desde las entrañas ¿cómo ves Roberto Ruiz? sí gracias lo que dices Nery es también muy veraz muy sabio el auditor es maravilloso más de 200 personas es algo excelente a mí me regocija que estén aquí con nosotros y que estén escribiendo todos esos mensajes es una retroalimentación muy buena y bueno pues retomando lo que decíamos de Marshall McLuhan él también dijo una frase el medio es el mensaje entonces ahorita hacia eso se van lo que sucede es que con Marshall McLuhan es que hace cuenta que fue como un como un profeta de lo que iba a suceder con la internet ¿no? porque él en los años 70's 80's mencionó todo esto y otro de esos grandes visionarios fue el autor norteamericano el autor de la tercera ola y del shock del futuro que fue Alvin Toffler ellos dos hablaron mucho incluso de la internet antes de que la internet existiera y de todo el homo videns y de los más media los medios de comunicación masiva etcétera entonces hasta hacia ahorita esto es lo que va a apostar la sociedad JW hacia lo digital hacia la internet pero si no le funcionó el rediseño de marca de JW punto org y el carrito ese donde nada más es un posicionamiento de marca yo dudo dudo sinceramente que les que les funcione el transplantar todo a internet y prácticamente casi abandonar la predicación de casa en casa lo dudo sinceramente la la secta ya está en decadencia y solamente lo único que va a tratar de hacer es conservar la base ya de fieles que tiene porque es su sangre de dinero como dicen los gringos follow the money sigue al dinero de donde viene hacia donde va el dinero entonces eso es lo único que ahorita van a hacer no veo otra cosa porque no están inventando nada la página JW punto org no te ofrece comentarios no te ofrece contenidos perdón interesantes o sea tú abres la JW punto org y parece un contenido sectario totalmente un culto etcétera entonces no están inventando absolutamente nada nada más están haciendo el refrito y eso ya no funciona es lo que deben entender ellos que eso ya no funciona ya no funciona y ya no funcionará entonces eso es lo que realmente está sucediendo con los testigos de Jehová saludos hasta Antioquía Antioquía sí es sencillo adelante profe te acuerdas de Anthony Burgess la naranja mecánica ah de la naranja mecánica estaba una película hace años ojo aquí sí también ojo yo la vi yo la vi yo la vi esa película sí 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 puedes hablar de de Aldous Huxley un mundo feliz o de 1984 la rebelión de la granja de George Orwell que son novelas que relatan distopías y los testigos de Jehová son una distopía exacto es Guastaguerlandia Geobalandia no sí 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 y todo eso nada más para es un negocio es un negocio disfrazado de religión el que ha leído esos clásicos pues sabe de qué estamos hablando ¿verdad? sí 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 pues nos vamos con los sí sí perdón profe sobre todo la granja ¿no? la granja ok 1984 genial 1984 hay un libro en inglés que se llama el mundo Orwelliano de los testigos de Jehová y traslada la rebelión de la granja y 1984 a cómo cómo está la estructura de la secta de los testigos de Jehová se llama The Orwellian World of Jehovah's Witnesses lo pueden buscar en PDF gratis en inglés el que sabe lee en inglés está muy bueno léanlo y bueno pues ahí tenemos mucho material del cual podemos extraer para decir es una secta peligrosa sálganse de ella no está basada en Cristo Jesucristo dijo toda planta que mi padre no ha plantado será desarraigada ¿no? eso fue lo que dijo Cristo y Cristo dijo si no estás edificado en mí que soy la roca van a venir las tormentas y todo lo demás y te vas a caer con estruendo porque no estás edificado sobre la roca sino sobre la arena ahí está la parte final del sermón del monte entonces si se supone que los testigos de Jehová están dirigidos por Cristo el cuerpo gobernante son los únicos vicarios de Cristo en la tierra pues no están basados en en Cristo ni en la Biblia ni en el Espíritu Santo ni es obra de Jehová es una secta más una rama más de otras sectas y no hay no hay más oigan y pues es un placer y de verdad es muy como decimos en México es muy chingón como dice el profe este escuchar y tener y reforzar la posición de una apóstata como dice aquí por aquí salió un canal nuevo profe pero adelante me permites a ver con gusto sí aquí está un testigo de Jehová muchas gracias se hace llamar examinando examinando el activismo ex TJ a ver primero qué bueno que estás aquí adentro es que hace una pregunta muy interesante dice mucho bla 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 me imagino que está hablando del cuerpo gobernante dice cuando los apóstata siguen a Jesucristo yo pregunto cuando los testigos de Jehová siguieron a Jesucristo nunca dice dicen tener la verdad bíblica ya se me fue bueno los testigos de Jehová dicen tener la verdad bíblica pero no superan a los testigos claro que no los vamos a superar porque los testigos de Jehová no son cristianos y las personas que son cristianas no los van a superar porque los testigos no son cristianos y a mí no me interesa superarlos entonces yo nada más ya para mencionar este hombre o mujer no sé quién sea examinando o qué los testigos examinando el activismo dice sí muchas muchas gracias por desobedecer a tu cuerpo gobernante comentar aquí tú reaccionas reaccionas entonces el apóstata acuérdense que el apóstata según la Watchtower están dentro lo dijo David Splane hermanos que se introducen nosotros no creo que el maestro Nery y un servidor somos herejes chequen eso solamente quería comentar eso interesante y me gusta que siga el circo apóstata bueno este circo lo disfrutan mucho en Betel amigo como ya lo dijimos ahorita es un circo que está dando frutos frutos personas y no lo digo yo crees al activismo que bueno que ya tiene mucho tiempo pero ahorita están saliendo y se reportan cada vez más personas que se vuelven pimos o que deciden definitivamente ya no ser testigos de Jehová como ves Roberto Ruiz yo deseo que siga el circo apóstata para que se venga abajo la carpa del circo de los testigos de Jehová verdad esa carpa que ya está agujerada de tanta lluvia de que los apóstatas están haciendo no así es esa carpa donde si eres testigo de Jehová en tu vida vas a jugar al malabarista al trapecista pero no tienes red y si caes caes pero así en macizo en el suelo sólido porque no hay red porque la organización la cúpula no te va a dar ni un vaso de agua gratis ni te va a dar nada a tu favor todo el dinero sube pero absolutamente ni un centavo baja para ti mira las deducciones de los testigos de Jehová gracias Roberto mira escuchen esto profe Ramiro la predicación ya ha acabado ya la gente sabe quienes son los testigos de Jehová quienes son los que predicaban ya solo es saber o cuestión de saber quien es merecedor que opinas eso lo dice Janet Lazo que es testigo de Jehová débil espiritualmente eso precisamente es lo que estaban diciendo hoy en un canal en Estados Unidos que los testigos de Jehová adoctrinados iban a estar diciendo eso ¿verdad? como ves Ramiro oye pues que bonito ¿no? que bonito que escriban aquí testigos de Jehová que entren a estos canales yo me pongo muy feliz porque cada comentario que haces testigo de Jehová le estás dando una patada ¿puedo usar lenguaje coloquial? hazlo profe hazlo pues le estás dando una patada en el culo al cuerpo gobernante que te prohíbe entrar aquí y tú entras bendiciones bendiciones nos vamos con los últimos comentarios y es que de verdad siempre estas personas que están tan ocupadas siempre se toman el tiempo para poder exponer profe Roberto Ruiz Cerón gracias por participar siempre va a haber más momentos para seguir exponiendo esta secta ¿qué nos dejas este pues con este esta noche con esta información bueno dice el apocalipsis ya al final dice y el libro de Daniel también lo dice al profeta Daniel capítulo 12 y apocalipsis capítulo 22 dice el que sea sucio siga haciéndose sucio todavía el que sea santo hágase santo el que sea necio siga haciéndose necio ¿no? porque al necio no lo vas a cambiar dice el libro de los proverbios en la biblia aunque des mil azotes en la espalda del estúpido no entenderá ¿verdad? traducción del nuevo mundo ¿verdad? entonces la misma escritura lo dice Jesús dijo toda planta que mi padre no ha plantado será desarraigada y los testigos de Jehová ya se están desarraigando esa es mi mi apreciación final y los últimos cambios que están haciendo solamente es una muestra de que se le está cayendo el teatrito se le está cayendo el circo y de que ya no hayan para dónde hacerse que son meras patadas de ahogado y que cada vez más hay más activistas en todo el mundo en todos los idiomas y además más personas que se están saliendo 300 mil al año se salen del adventismo 250 mil al año se salen de los testigos de Jehová 300 mil al año se salen del mormonismo nada más por el activismo que se está haciendo así que bendito bendito el circo del activismo amén hermano rofe ramiro qué opinas mira sobre todo este comentario está interesante dice hola a todos soy testigo de Jehová y así es todo esto es verdad tengo 27 años de bautizado toda esta información es real pronto me saldré cómo ves profe ramiro bueno pues yo me despediría mencionándoles algo toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera entonces tú estás en tu derecho de ser testigo de Jehová perfecto tú quieres ser tú sabes lo único que estamos es informando y para cerrar este testigo de Jehová que escribió si me permites Neri maestro si me permites terminar con una oración a ver amado padre Jehová te doy las gracias por la existencia de apóstatas te doy las gracias porque estos hombres han abierto mi mente y mi pensamiento sectario ha cambiado a ser un pensamiento crítico y flexible hoy me he dado cuenta Jehová que viví en una mentira pero hoy tengo la oportunidad de vivir de disfrutar de ser otro de reconstruir mi vida de disfrutar a mi familia libre del cuerpo gobernante Jehová te hago esta oración con mucho amor y por última vez porque ya no creo en ti hagan esa oración y van a ver que bonito gracias gracias a los dos que oración tan diferente perdón amén se nos olvida y no dijiste en el nombre de Jesús no 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 es que estamos hablando de los testigos de Jehová y hubiera dicho en el nombre de Miguel en el nombre de Miguel si como lo has dicho de Miguel gracias amigos gracias y bueno aquí la gente con toda esta información que ustedes están haciendo la gente se arma de valor y lo sigo comentando la misma persona que lo dijo soy de tal congregación congregación la ballena de los cabos ya no me importa mira este comentario Nery este que está ahí si gusta leerlo dice soy de la congregación la ballena en los cabos baja california ya no me importa que me chequen en Betel seguro ya tomaron mis datos dice dice Marun 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 que que nos falta el cántico vamos a cantar el cántico de nos llamamos con honor los no 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 vamos a cantar Aici Dici camino al infierno o la de afuera de Caifanes todas esas rolas que nos han nos nos mueven y bueno seguiremos la canción que canta el cuerpo gobernante de Natalia La Furcada y Los Ángeles Azules ¿cuál es? ¿cuál es? esa que dice ¿cómo va? que dice nunca nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti ¿no? no se conforman quieren exprimir al testigo de Jehová es un placer y un honor platicar con estos maestrazos que fueron parte de los testigos de Jehová y que siempre evidencian y ponen en jaque mate y desprograman a los ex testigos de Jehová y testigos de Jehová gracias nos vemos en la siguiente participación ¿qué se me pasó? adelante nada más de veras maestro mis respetos para usted igualmente es lo que genera una persona que sale de la secta y estudia estoy hablando con un filósofo felicidades gracias muy amable también y también mis agradecimientos y un abrazo también felicidades por tu activismo en tu canal Jaque Mate a la Watchtower muy buen canal muy buenos contenidos siempre los estamos viendo los estamos esperando y bueno pues yo yo sí sigo creyendo en la palabra de Dios en la Biblia en Dios obviamente nada tiene que ver con los testigos de Jehová estoy totalmente desprogramado pero mi objetivo es ayudarlos así como el maravilloso maestro Castañeda que fue un privilegio para mí inmerecido de Jehová estar aquí con él y sobre y ante todo aquí con este super canal que es Deneri destruyendo algoritmos no no es cierto todos somos parte todos y fíjense todos somos parte gracias a ustedes también me están dejando la enseñanza de poder apreciar y interactuar con los demás canales claro el profe siempre me ha mantenido así con eso cierto o no profe siempre salimos de una secta que nos nos aumenta el ego pero pues hasta ahorita hay cordialidad no hay odio entre activismo y creo que así va a seguir las discrepancias pero se pasa o no porque padre que hay discrepancias no que no como monótonos todos vamos sobre un mismo camino y saludos a destruyendo algoritmos a Glenn Riedel a Rafael a a a divina apóstata a a todos ellos o sea saludos claro 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 que este tipo de personas que en realidad están aquí nos enseñan a que también debemos de apreciar a este grupo de personas que estamos dentro del activismo apreciar toda esa información porque si lo hemos dicho todo funciona si a ti no te funciona lo de este canal te funciona lo del otro pero a todos les está funcionando ese mismo objetivo que la persona piense y decida y tome una decisión muchas gracias muchas gracias mi querido profe nos vemos en la siguiente y seguimos pendientes oigan no se les olvide este video también va a estar en el canal de Jaque Mate si lo quiere subir con gusto yo se lo voy a pasar para que lo puedan disfrutar y puedan seguir escuchando hasta la próxima testigos de Jehová Jaque Mate eso le ánimo nos vemos pronto amigos muy buenas noches aquí desde México nochecita de de martes con lluvia hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.